¡Suscríbete! Todos agueros, adueños del sistema Son los parásitos de esta sociedad A todos los venden que se odian entre ellos Pero a todos mentiras Los engañan sin derecho Y si se muere alguno, una cosa no hablará Cuando miles son los niños que no dejan se le van Pero toda esa farsa que vendes en un pazar Es una podrida que yo no voy a comprar A todos los venden que se odian entre ellos Pero a todos mentiras Los engañan sin derecho A tarduras ya habrás adivinado Que yo no formo parte de tu ganado Mientras los lobos acechan pues su hambre no ha saciado Siempre se lo ve, clanerán artista descarriado A tarduras ya habrás adivinado Que yo no formo parte de tu ganado Mientras los lobos acechan pues su hambre no ha saciado Siempre se lo ve, clanerán artista descarriado Como un cero de tu ganado ¿Qué tal? ¿Qué tal?